Bueno amigos, no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se logre, ya estamos a menos de una semana de el 15k de San Isidro Nos tiene algunas sorpresas esta carrera, entre ellas, una nueva ruta ¿Cuál es la ruta del 15k de San Isidro? Pues en este video te vas a enterar de todo eso Si eres nuevo en este grupo, en esta, suscríbete por favor, ahí está abajo el link de suscripción Si no, pues dale like, no seas gachito, no seas malito, no hay que ser así Aquí tenemos la nueva ruta del 15k de San Isidro, corre vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!